Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. Hoy vamos a hablarte del Clumber Spaniel. Clumber Spaniel 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 mayoritariamente blanca. Ellos han causado mucha extrañeza en los no conocedores, aunque genéticamente es algo normal. La selección natural puede asignar colores que no infieren en la salud y calidad del perro. Históricamente, los antepasados de la raza Cumbler-Spaniel, en este caso sus tatarabuelos llamado Chosno, este perro de una misma raza, propiedad del excéntrico pero caritativo Ducles de Noailles, mismo que tuvo que huir de su Francia natal para que los impulsores de la revolución francesa no matasen a sus perros. Él siempre alegó que más que salvaguardar sus vidas, deseaba conservar la especie, por lo leal y cariñosamente útil y proteccionista que son las mismas, dotes que no han perdido hasta el presente. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.